¿Cómo están? Buenos días, qué bueno que continúa con nosotros en esta mañana de viernes cuando son las 8 con 30 minutos, la hora exacta del pronóstico del tiempo. Y en este momento al sur de la ciudad la temperatura sigue marcando los 27 grados, ya se comienza a sentir ese ambiente caluroso, bochornoso, porque hoy de nueva cuenta esperamos 34 calurosos grados. Lo podemos observar en este gráfico, como también tenemos pronóstico de chubascos, tormentas eléctricas, solamente en un 40%, este desarrollo de precipitaciones que nos acompaña durante las tardes, durante las noches, es importante tomarlo en consideración, cargar con ese paraguas, porque seguramente lo vamos a necesitar, aunque no sea una lluvia generalizada, si tiende a reportarse en diferentes lapsos, en algunos sectores localmente fuertes, aunque de corta duración. También para concluir con 25 grados, sin embargo, estas precipitaciones pueden complicar la vialidad, tornar el pavimento resbaladizo, por eso es que lo invitamos a que tenga muchísima paciencia, lo haga con precaución, marque su distancia entre un carro y otro, esto por supuesto para evitar accidentes. Este fin de semana tiene actividades al aire libre, tiene compromisos sociales, considere el 60-70% de precipitaciones. La buena noticia es que, bueno, no son lluvias generalizadas y que también estas precipitaciones van a traer un ligero, muy ligero descenso en la temperatura. Los amaneceres siguen siendo templados de 23 a 25 grados, pero máximas un poquito más agradables, de 30 a 32 grados Celsius para sábado y domingo, en la mayor parte de la jornada, dominando un cielo medio nublado. Ahora vaya usted organizando gran parte de la siguiente semana, porque desciende un poquito más la temperatura, 23 con 29 para el próximo lunes, 60% de probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas, nubosidad variable para martes y miércoles, donde este panorama no tiende a modificarse mucho. Las mañanas van a ser bastante agradables entre los 22, 23 grados, pero máximas que se aproximan a los 28, 29 grados Celsius. Ténguese paraguas a la mano, no está de más, incluso las botas de lluvia son altos, los porcentajes de precipitación para estos próximos días, entre un 60 y un 70%. Hasta aquí la información meteorológica, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a un corte, pero continuamos con más aquí en Telediario.